que es una princesa de disney que te canta todo ya anda como es blanca nieve en el bosque no y dicen que ya algunos funcionarios ven como arranca el programa de yuyito para saber cómo puede estar el humor del presidente y saber cómo está porque ella va haciendo con su apertura digamos te va poniendo al tanto y cómo marcha todo pues si quieres miremos el corte del programa de hoy dale a ver maravillosa qué lindo qué contenta que viene buen día de la música me se pasa el cielo siento ser el aire me gusta todo de ti eres lindo el amor bueno váquenme gente es así o no estoy enamorada qué quieres no lo voy a ocultar no voy a ocultar un beso un beso no lo voy a ocultar quería saber qué tal la reunión en olivos como la pasada no fuimos a cenar a olivos estefano nos fuimos a la casa de mi novio que él vive en este momento viven olivos no sabíamos después cómo dónde o cómo que hacíamos y salió ese plan y ahí pum allá fuimos te vas a casar en el lugar para decir algo nada más nos dieron una linda idea sólo me acuerdo el nombre me disculpe no no era otra y entonces la cocinera explicaba justo me acordé vos porque estaba cocinando cerdo vos decía que para las empanadas para mezclar la carne bueno cincuenta y cincuenta claro porque era muy peligroso por el por la triquenosis pero tiene que estar bien cocida claro la cocinera explicaba eso y chiquito decía bueno ese tema no lo sabía todos los días nos enteramos de algo la cocinera en un momento habla de él sulfato y no sé qué otra cosa de la química y chiquito le agarró un ataque de risa que yo me lo quedé mirando porque de verdad dije esta mujer eso es cuando estás enamorada empezó a reírse viste cuando alguien se desarma de la simpatía de la risa dice ahí puedes hacer un espectáculo es una abarración estuvo como cinco minutos con esto yo dije esto es el amor de verdad porque me sorprendió amo la cocinera la miraba como diciendo bueno ya está pero ella estaba feliz desde que estuvo en su programa y ella lo seleccionó ahí ya chiquito venía viste firme te acuerdan cuando estuvo mi ley en el programa y todavía estaba con fátima y bueno ahí ya se vio que había como un interés de parte de esa impresionante por él enamoró sí bueno la fuimos a buscar a chiquito cuando terminó su programa para saber y conocer en detalle esta idea que ya está dando vuelta del posible casamiento a ver escucha que dice por favor a ver hola chiquito ya somos íntimos amigos nosotros viste que acá hay rumbores todos los días ahora sobre un supuesto casamiento no sé qué tan real puede ser esto no sé solamente que nos dieron una buena idea solo en el luna park también no tengo ni idea no ni idea sería hermoso pero bueno paso a paso que todos fluya así todo bien bueno también te mostraste hace unos días con la campera de javier nos sacamos una foto porque él tenía la campera de la campaña que la tiene justamente ahí como ya pieza de museo imagínate acompañándolo estuvimos con tu hijo estefano con estefano el otro día sí hermoso vino hace poquito de afuera se está quedando en argentina decidiendo si va a trabajar en brasil o se queda acá con muchas ganas de quedarse en argentina muchas todas las ganas yo también sinceramente pero bueno vamos a ver en esta semana se define el muy encantado con javier también nos contaba las sensaciones dice que le cayó muy bien que apuesta la pareja que a vos te ve muy bien también no como que todo va fluyendo va fluyendo la verdad que sí con las chicas también con baile con brendy con bárbara mi yerno mi nieta bueno la verdad que sí lo estamos disfrutando viste chiquito voces entiendo que no te gusta tanto el perfil alto sino mantener digamos la imagen de siempre y que te digan primera dama ni nada de eso no no nada eso soy la novia de javier eso es el si hubiera un título ese es el título que me gusta con el que me siento cómoda con el que siento la realidad nuestra y bueno por el momento es así y ojalá pueda seguir así lo que había dicho fátima que javier le pidió que fátima no haga más su personaje totalmente absolutamente falso no hubo ninguna llamada y no hubo ningún pedido de nada no hay comunicación sea es falso no sé quién lo echó a correr eso pero no es real me encanta que para una nota buenísima que le dio la verdad que es ahí justo me estaban contando un informante que la semana pasada el miércoles pasado fueron a la casa de brenda hicieron un asado fue toda la familia de amalia y ahí el presidente conoció digamos a toda la familia me dicen reír con las cosas que me cuentan cuando el asado estuvo listo mi ley repartió los choripán a toda la familia estaba el hermano de yuyito los hijos otros parientes que tiene o sea yo me lo contaba yo no puedo creer con la semana que tuvo el presidente digo tomarse el tiempo para eso porque después criticamos a la política es una cena oculta claro por eso criticamos a la política pero después cuando pasan estas cosas en este contexto social no está bien pero quiero decir detalles no me parece a ver yo lo que creo es nos quejamos de todo y por un lado creo que tenemos que saber lo que hace mientras haga lo que tiene que hacer digo bienvenido sea este amor si están felices el tema es cuando empiezan como los líos no sé yo creo eso igual me parece que bueno lo que pasó con los jubilados fue un lío no sé claro más que un lío es carácter bueno que también ella está en los medios amalia complejo el tema lo puede ayudar en lo mismo que podemos decir para afuera por ahí no hay que hacerla tan es mentan claro para hacer la retransita y trascendente la relación la relación hasta ahora ya sabemos pero también es como no me imagino que no deben saber cómo manejarse porque si se muestran se muestran si no se muestran si es verdad que él tiene que comandar este que tenemos un momento complicado para los que elaboramos está muy complejo acá nos pasa que tenemos cada vez más laburos cada vez nos alcanza menos la plata lo que tiene que ir es apuntar un poquito a eso es decir bueno ya las a la gente que está laburando que me labura la tengo que tener bien basta un poquito pero con la parte de ayudar un poco aparte pero eso es algo con alguien claro antes digo bueno mira hasta acá estoy está pasando esto no bueno pero tenés en la calle pasa esto en la otra lectura de gente que dice y especialmente de gente de comunicación vamos por este lado que se hable de este tipo de cosas y no se hable de los jubilados y ahora no pero lo que dice la gente de comunicación también claro no siempre te ayuda no es una comunicadora ella es una comunicadora como si fuera cualquiera de nosotros entonces que le vas a decir mira yo la calle vivo esto porque nosotros recorremos la calle amalia también la recorre vos no ves cómo está la gente si la vez la gente lo votó es bien pero hay gente que de comunicación que prefiere también ir por el otro lado un poquito de bueno chico no estoy diciendo lo que está correcto estoy diciendo lo que hacen si hacen y plan estas cosas para que hablemos de estas cosas y no lo que lo que sorprende cuando esto pasa a otros lugares donde deberían hablar de otras cosas más importantes porque uno no puede negar lo que está sucediendo lo que pasó con los medicamentos de los jubilados el veto por eso la semana pasada para estar para juntarse y estar como comiendo choripán cuando la argentina está casi prendida a fuego en la casa de bárbara que es compleja socialmente me parece que digo ahí hay que tener cuidado porque después nos quejamos cuando decimos levantamos el dedo con los otros pero para mí hay que levantar el dedo ahora que uno que se puede no por eso yo la conozco hace mucho tiempo porque yo era vecina de su hermano sí que es médico el doctor trombeta que es el apellido de la familia y contacto con la realidad han tenido era un médico de hospital público excelente sí o sea que espero que su hermano y su familia y todo ella empatía no pero todavía no mostró la empatía con la gente no ella está en este romance y todo no es responsabilidad de amalia no sé si no es responsabilidad ojalá no tiene un cargo público no dije que responsabilidad no es pero vos podés tener un compromiso con la gente yo creo que se lo debe de una comunicadora en este momento creo que en este momento es una comunicadora y coincido con marcela claro en que ojalá ella pueda colaborar si no sabés qué pasa la vez que siento le cargamos a ella una responsabilidad no no pero ella no necesita bueno para uno elige cariño uno elige pero no es culpa de ella lo que pasa no no ella la va a ligar lamentablemente ella va más que él tal vez no va a ser ella la va a ligar más que él pero le pasó a fátima chicos y acuérdense que en el verano hablábamos lo mismo cuando estaban discusiones el tema de los actores los actores los subsidios las cosas que sucedían con el link y un montón de cosas más y ella también eligió mirar por otro lado y ahora está pagando las consecuencias también porque si bien un lugar con quien a tono le tocó un poco yo creo que no la deben dejar mucho tampoco no sé yo creo que me parece que en el caso no sé no permíteme dudar no hubo porque yo la veo muy suelta a ver y no es con yuyito pero la veo muy suelta de cuerpos con respecto a sus declaraciones vos si no te dejan hablar estás como más ligada no no hubo se van incorporando nuevos personajes a esta novela porque obviamente que los los niños no podían no faltar apareció el hijo de yuyito y le decía lo siguiente mira una visita ideal por todo lo que se generó no en torno a tu madre la familia la presentación con javier contanos un poco yo a mi mamá la amo incondicionalmente y siempre quiero lo mejor para ella la veo muy bien en este momento siento que javier es una pareja ideal para ella porque bueno no estuvo con alguien por más de 25 años y evidentemente si lo elige javier es porque está muy contenta y y él le brinda eso que ella quiere en una relación el encuentro fue buenísimo y me cayó barbola así una excelente persona puedo ver el trato que ellos tienen y es un trato muy lindo muy ameno y para mí como hijo que más quiero que ver a mi mamá feliz pensabas que podía llegar este momento digo que estuvieran juntos te lo imaginaba cuando empezaron los rumores como lo viviste para mí es toda una novedad pero como te digo ver la misma más feliz es todo lo que quiero como dijo me encanta estar en el presente acá y ahora y si ellos están felices en este momento juntos tienen todo me apoyo no es igual al padre esta criatura como creció no puedo creer son personas donde iban al canal allá de con chiquita en las criaturas hermosos bueno de hecho a esto fue en el desfile de paz pucheta en el buff week que fue el día viernes a la tarde con la tormenta y toff va al desfile está en primera fila y después de ese desfile se van directamente a olivos que es la foto que ellos suben en instagram de hecho a ver estefano esto me lo contaron se acuerdan cuando contamos acá en intrusos en la primera salida del colón estefano fue quien acompañó a su madre ella tenía fiebre fue el primero que se enteró y el primero que apoyó a su madre en esto de la relación del noviazgo y que aceptó a mi ley es que hace mucho que 25 años es un presidente que bueno es como alguien muy importante fíjate el detalle fíjate el detalle que ese viernes hicimos nota con chiquito y ese viernes para el lunes ya no te servía tenemos que buscar la vuelta como van generando cosas del tiempo y claro porque me cuentan también de estas relaciones que funciona y ojalá que les vaya bien y nos vaya bien a todos primero antes que el romance es porque yuyito como tiene una vida armada esto no va en detrimento porque ahora entra cuadro fátima porque cuento esto y lo sé de buenísima fuente fátima quería ir como más rápido estaba como como más atrás de él como estaríamos cualquiera no no esto no es para cargar con fátima llamándolo mandándole mensaje venite a verme el lunes cuando ellas acuerdan estaba en el verano y eso es como que él no tenía como tanto tiempo para ese amor en cambio yo igual yo les cuento no pero yo te digo que acordás lo que fue en la campaña cuando él dijo cuando empezaron con el tema del número antes que lo diga marina calabró se acuerdan sí que era 360 como era lo del número 540 y todo y la mesa mirta todo esto entonces si a vos te hacen esto una voz centrada también vos crees que se lo crees que qué pasó de la 540 de que me cambió una vez que fue presidente todo después empezó a enfriar y el verano se dilató pero era ustedes acuerdan lo que era chicos era como decir así era pero lo que pasa no quiero ser porque si no voy a quedar como la palabra como la voz